¿Qué tal estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas de la familia internacional de Strengtharix.com y Radioculturismo.com? Ahora vamos a contestar otra carta del grupo grande de Strengtharix que tiene más de 37.000 miembros alrededor del mundo. Esta carta nos llega de nuestro amigo Luis Maza, M-A-Z-A, y nos escribe, disculpa, buenas, tengo una consulta, vi tus videos y deseo saber si puedo tomar proteína y creatina al mismo tiempo en un batido o con agua. Bueno, la pregunta en realidad, se puede hacer cualquier cosa, se puede tomar la proteína con creatina, se puede tomar con cocaína, se puede tomar con lo que usted quiera, pero no, por no ser patudo, para contestar la pregunta, no, yo creo, y eso de la cocaína era una broma, por cierto, no quiero que nadie me malinterprete y no estoy diciendo que toman cocaína. Yo creo que lo que pasa con esos batidos es que muchas personas a veces por el inconveniente de tener que tomárselo en diferentes ocasiones, por ejemplo, la creatina se toma después del entrenamiento, no antes, nunca antes, siempre después del entrenamiento, a los 10 minutos después del entrenamiento con un jugo dulce. O sea, porque la creatina ayuda con la recuperación, la regeneración del tejido muscular, tomársela antes del entrenamiento es absurdo, porque uno no se limpia el trasero antes de ir al baño, se limpia el trasero después de ir al baño. La proteína, para mí la proteína también es una cuestión que se toma después del entrenamiento, yo sé que muchas personas van a decir, entonces, se debería tomar la proteína con la creatina a la misma vez, o sea, eso sería una cuestión que tendría un poco de sentido, ¿no? Pero la verdad que no, estamos hablando de ventanitas después del entrenamiento, y son ventanitas porque son periodos muy pequeños en tiempo, pero yo personalmente lo que haría inmediatamente después del entrenamiento, me tomaría mi creatina con un jugo requete dulce, no un jugo acídico, no un jugo de toronja, no un jugo de naranja, no una limonada, nada de eso, entonces, lo tomaría con un jugo de uva, o quizás un jugo de manzana, me la tomaría inmediatamente después del entrenamiento con un estómago vacío, como estoy cagado de hambre después del entrenamiento, me tomaría mi creatina inmediatamente 3 a 5 gramos. Luego después de eso, a los 10 minutos después de eso, me tomaría mi batido de proteína de suero, nada de esta mierda de proteína de carne de res, que es una pelotudez, y por supuesto no proteína de huevo, porque la proteína de huevo se demora muchísimo en hacer la digestión, pero proteína de suero, o sea, me tomaría mi bebida de creatina con jugo de manzana o jugo de uva, inmediatamente después del entrenamiento, estoy guardando las pesas, me tomo mi creatina, y después, a los 10 minutos me tomaría mi batido de proteína, y puede ser en agua, puede ser una porción de proteína de suero, no tiene que tener nada más que eso, me la mezclo, me la tomo, me lo ducho, lo que sea, me aumento el carro, voy a la casa o al trabajo, lo que sea, y dentro de media hora o 45 minutos, después del entrenamiento, estoy comiendo mi comida, que debería ser más o menos baja en grasa, mediana en carbohidratos, y alta en proteína, y eso es ideal para el culturista, ahora, tomárselo todo en un batido, o sea, coger el bistec, o coger las papas, o coger la carne de sodio, lo que sea, coger todo eso, coger la creatina, coger el batido, meterlo todo, no juguera, hacerlo un batido y tomárselo, sería mucho más conveniente, pero el culturista no debería estar pendiente de lo que es conveniente, debería estar pendiente de lo que es efectivo, y a veces, muchas veces, ser efectivo, es ser inconveniente, porque imagínense, tiene que tomarse una bebida con creatina inmediatamente después, luego después un batido con proteína, a los 10 minutos después de eso, o 15 minutos después del entrenamiento, luego después, a la media hora, 45 minutos, tiene que hacer una comida, comerse la comida, dos horas después de esa comida, o dos horas y media después de esa comida, otra comida, o sea, que es súper inconveniente cuando se podía hacer todo en un batido, pero, como les reitero, la conveniencia y el culturismo no tienen nada que ver uno con el otro, así que, esa es mi respuesta a tu pregunta.